Algunos quisieran hacernos creer que el problema es su alianza con la ultraderecha, que el obstáculo para que usted pueda gobernar es su alianza con Vox, pero aquí no existe un Vox malo y un PP bueno, porque ustedes, en lo fundamental, comparten el mismo proyecto reaccionario y autoritario. Por tanto, nuestro rechazo es a usted, no a usted en persona, sino a usted, como líder de un bloque que pretende desarrollar una agenda social y política inspirada en un afán autoritario que tiene como único objetivo salvaguardar el régimen del 78 en todas sus expresiones. Régimen que usted ha llamado transición y que ha definido, además, como lo mejor que hemos hecho. Tiene sentido que usted lo diga, porque aquella falsa transición supuso mantener todos y cada uno de los pilares que sustentaban el régimen franquista. De ahí que usted la celebre. Aquella falsa transición supuso negar el derecho a ser, existir y decidir sobre nuestro pueblo y el resto de naciones del Estado. De ahí que usted lo celebre. La supuesta transición supuso regalar el poder absoluto a las élites y las oligarquías para imponer un modelo social y económico contra los trabajadores. De ahí, efectivamente, que usted la celebre. Una transición hecha, en definitiva, a medida de los objetivos nacionales y privilegios sociales de las derechas. Un régimen con el que nosotros queremos romper y que ustedes defienden denodadamente. Y lo defienden porque, a decir verdad, el Partido Popular no ha cambiado apenas desde entonces. El Partido Popular sigue siendo el mismo que con el franquista Fraga y con el Fraga reconvertido a demócrata también. El mismo Partido Popular que con Aznar, con Rajoy, con Casado y con usted, señor Feijó. Y sí, seguirá siendo el mismo Partido Popular también con Ayuso. El Partido Popular del atado y bien atado. Lo que ha cambiado no son ustedes, ¿no? Lo que ha cambiado es que nuestra ciudadanía, la vasca, ya no tolera ni su proyecto ni ningún tipo de alianza con el bloque que usted representa. Gracias.